Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos un día más con el análisis color por color de Zendikar Rising, el resurgir de Zendikar. Hoy nos toca el color verde, un color que promete mucho. Últimamente, en estos últimos años, y estas últimas colecciones sobre todo, se han pasado bastante con el nivel de las cartas verdes. Vamos a ver si ha ocurrido lo mismo. Y es curioso y llamativo que la primera carta que vemos, la aventura, ¿no? Se espera, recuerda mucho a las aventuras del Trono del Drain, que fue justo hace un año. Y recuerda mucho a una carta en particular, Había una vez. Recuerda un poquito a ella, carta que fue prohibida en varios formatos y que dio bastantes quebraderos de cabeza. Esta digamos que es la versión de Había una vez compensada. Por dos, conjuro, la otra era instantáneo. Mira las cinco primeras cartas del top de tu mazo y puedes mostrar una criatura entre ellas y ponerla en tu mano. Si no has mostrado ninguna carta de criatura, pues robas una carta. Pensad que tú puedes elegir mostrar esa carta o no y robar la carta directamente, si no te interesa ninguna de las criaturas que aparezcan entre esas cinco. Como digo, es una cosa parecida a Había una vez, pero mucho, mucho más nivelada. Había una vez, era instantáneo, se podía jugar gratis directamente si era la primera carta de la partida y además también seleccionaba tierras. O sea, era brutalmente mejor que esto. Esta es la carta compensada. Veamos, ¿esta carta en limitado puede llegar a haber juego? Yo creo que sí, va a haber juego en limitado. Sobre todo si tienes criaturas especialmente buenas en tu mazo y quieres buscártelas, pues mira, una razón para buscártelas. Nunca vas a perder carta con esto, aunque salgan cinco tierras, luego robas carta, así que genial. Y para construido, yo diría que lo más probable es que no se jude porque en construido no hace falta, salvo casos muy, muy concretos. Si tengas que buscar, por ejemplo, una winota o algo por el estilo para que tu mazo funcione, yo creo que la aventura no se espera. No creo que vaya a ser una carta jugada en construido. Si buscase tierras, la cosa cambiaba. Ya sería casi una vía una vez y ya sabemos lo que hizo la vía una vez. Siguiente carta. Verdi guardián anciano. Por seis es un 5-7 alcance. Puedes jugar tierras desde tu cementerio, o sea que es un crisol de mundos con patas, como solemos decir. Y dice que si una tierra entra al campo de batalla, si una tierra hace que se dispare una habilidad cuando entra en juego, digamos bajo tu control... Efectivamente, esa habilidad se dispara una vez más, o sea que hace como que el landfall se duplique, etcétera, etcétera. A ver, no creo que esta carta... Bueno, ojo, tiene bastantes sinergias, pero yo creo que en estándar o en Historic, al no haber cañón de los muertos, al no haber balacut y cosas del estilo, yo creo que en estándar o en Historic no va a ser una carta para construido, está aquí al menos de momento. Pero ojo a este tipo de trucos, sinergias, porque con landfall y tal puede ser interesante. En limitado es bastante buena, porque en limitado por 6-1-5-7 alcance es jugable, te permite jugar tierras desde tu cementerio, lo cual lo hace un poquito mejor. Hace que se disparen dos veces tus habilidades de tierras de entrar en juego a un poquito mejor. O sea, en limitado es una carta bastante, bastante decente, bastante jugable. Y en construido yo creo que no se va a jugar, al menos en Magikarena. Es que no controlo Modern o ni siquiera Pioneer, no sé si quizás con Barakuts, con Primeval Titan y cosas de ese estilo, esta carta puede entrar en esos mazos. No conozco los mazos, la verdad, lo suficiente como para deciroslo, pero sí que huele un poquito a ese rollo, ¿no? Ya digo, no la vamos a ver jugar en construido, al menos en Magikarena, y en limitado es simplemente decente. Para ser una mítica, un poco pobre yo creo para ser mítica. En cambio, la siguiente mítica es otra historia. Asaya, el alma de lo salvaje. Por 5 es un asterisco asterisco. Su fuerza y resistencia van a ser iguales a la cantidad de tierras que controlas. Así que bueno, con toda la aceleración que tiene el color verde, todo el rampeo, pues normalmente esta criatura la puedes jugar de tercer, cuarto turno fácilmente, de quinto. Pongamos que si la juegas en el quinto turno con 5 tierras, por poner un ejemplo, es un 5-5. Siempre hay que ponerse ejemplos mentales para hacerse una idea. Por cierto, es legendaria y es elemental. Lo de elemental es interesante, al igual que el verde guardián anciano también es elemental. Lo importante es lo siguiente, las criaturas que no sean fichas que controlas son tierras-bosque, además de sus otros tipos. O sea, es decir, cuidado, aquí hacen una aclaración entre paréntesis. Me llama la atención que haga falta aclarar esto. Siguen estando afectadas por el mareo de invocación, lógicamente. Todos los permanentes, todos los permanentes de este juego tienen mareo de invocación, pero solo afecta a las criaturas. Por tanto, no puedes girarlas para obtener maná, no puedes girarlas para atacar, no puedes girarlas para activar sus habilidades en general. Para activar sus propias habilidades no puedes girarlas, es lo que nos quieren decir. El hecho de que sean bosques, quiere decir que tienes, pues, cada criatura que tengas en mesa da maná. La puedes girar para que dé maná, pero si tiene mareo no. O sea, ella misma daría maná, pero el mismo turno que la juegas no, es lo que quiere decir. A mí no me parece que es una carta buena. En limitado está bien, ¿vale? Porque en limitado es por 5, un 5-5 con habilidades extra que son buenas, ¿vale? Que tus criaturas den maná y ese tipo de cosas. Pero en construido yo la veo demasiado lenta, no creo que tenga mucho sentido. ¿Qué? Me juego un mazo lleno de bichitos para luego jugar a Shaya, y que esos bichitos den maná me hacen la ira de Dios y pierdo. No le veo mucho sentido así a bote pronto. Otra carta mítica desperdizada para mi gusto. Al igual que el verde guardián, a Shaya no le parece que sean cartas para construido. Alas rotas por 3 instantáneo destruye artefacto, encantamiento o criatura voladora. Esta carta está en el límite de lo jugable en limitado. Bueno, en el límite, cuidado, depende del metajuego. Si hay muchos encantamientos, muchos artefactos y muchas voladoras, es una carta que se va a jugar de base seguro, ¿vale? Con que haya artefactos ya se va a jugar. Y si hay encantamientos o voladoras también o lo que sea, alas rotas es una carta buena para limitado, bastante buena para limitado. De banquillo es un 5 estrellas, por supuesto. Pero de base se verá o no se verá dependiendo de cómo esté el metajuego, como digo, delimitado, que no lo sé. No he jugado todavía draft ni sellado de Zendika Rising, así que aún no me he hecho una idea clara de cómo va a estar el tema. En cambio, para construido, es una carta que de base, ojo, de base, se podría llegar a ver si el metajuego estuviese plagado de mazos, artefactos, encantamientos, criaturas voladoras o cosas del estilo. Es una carta que veríamos de base. No creo que vaya a ser el caso. Ahí ya sí que lo tengo bastante claro. Pero sí va a ser un 5 estrellas en los banquillos. Alas rotas es una carta que se va a jugar bastante de banquillo por su versatilidad. Valoth de la Enramada. Por 4 es un 4-3 con Landfall, ¿vale? Es tipo de criatura bestia. Me llama la atención en los colores previos, en blanco, azul, negro, rojo... Prácticamente todas las criaturas de los otros 4 colores eran criaturas de party. Es decir, que eran de tipo criatura clérigo, o guerrero, o bribón, o hechicero. ¿Vale? Que formaban grupo, es decir, party, ¿no? En cambio del color verde, de momento, las 4 criaturas que llevamos vistas son elementales y bestias. No son de party, ¿no? Es llamativo, me llama la atención a simple vista. Bueno, pues este tiene aterrizaje. Siempre que entre una tierra en juego bajo tu control, gana más 2, más 2 este bicho. Esta carta, a ver, para limitados es bastante buena. Porque para limitados significa que en el turno 5 tienes pegando una criatura 6-4. Bastante potente. Eso sí, juegas tierra, lógicamente. Pero incluso puedes llegar a jugar 2 tierras, es factible. En cuyo caso, pues ya sube a 8-7. El bicho se hace bastante grande por 4 de mana jugando tierras, ¿vale? En un mazo orientado a tierras. Me llama la atención incluso si esto es viable para construido. El caso es que por 4 un 4-3 es bastante pobre para construido. Pero teniendo en cuenta que he construido, tenemos Fetchlands y es fácil poner 2 tierras en juego con Uros y cosas del estilo. Es fácil en construido. Pongamos, puedes llegar a tener un buen turno, hacer un pasaje de leyenda, tierra, 2 tierras, ¿no? Juegas 2 tierras, haces Uro, pones una tercera tierra en juego. Es factible jugar 3 tierras en un mismo turno. Bastante fácil en construido. Sobre todo en un mazo orientado a ello. Y este bicho pegaría 10. Y es lo que me llama la atención del bicho. Que podría llegar a haber juego en las monoverdes Stompies. Pero no sé si esto supera sencillamente a otra criatura verde de coste 4. Como puede ser por ejemplo la bestia buscada, ¿no? Creo que la bestia buscada va más al grano. Siempre sabes lo que va a hacer. Y no depende de tierras ni de cosas, ¿no? Entonces no creo que esto vaya a ser mejor que una bestia buscada. Pero me parece muy buena carta en limitado. Bastante potente. O sea, por 4 un 4-3 es jugable. Con un extra muy bueno. Y en construido, quiero dejar la puerta abierta. A que esto pueda llegarse a jugar en algún tipo de mazo monoverde de tierras. O bueno, o no monoverde, pero mazo de tierras podría llegar a haber juego. Lo veo difícil, ¿eh? La veo un poquito en el límite de lo jugable para construido. Pero me llama la atención el hecho de que pueda pegar 8 o 10 en bazos determinados. Valoz Armazón de Risco. Por 7 es un 6-6 con estímulo 3. O sea, o lo juegas por 7 o lo juegas por 10. Si lo juegas, bueno, lo juegas como lo juegues. No puede ser contra el estado. Tiene antimaleficio. Y tiene prisa. Madre mía, que tenemos otro bicho de estos gigantes verdes que tiene antimaleficio. 6-6. Y además este tiene prisa, lo cual es una novedad en ese tipo de criaturas con antimaleficio. Ojo, por 7 un 6-6 antimaleficio prisa no está mal del todo. Y dice que si fue estimulado, entra al campo de batalla con 4 contadores. Entra como un 10-10. O sea, pagando 10 es un 10-10 antimaleficio prisa. Yo creo que la carta en limitado es buena. Yo la jugaría casi seguro. Es un coste un poco alto por 7. Es difícil que llegues a 10, pero puede ocurrir. Las habilidades que tienes están decentes. Está bien. En limitado está bien. Es una carta buena en limitado. Es jugable. Salvo que tengas un mazo con una curva bajísima y no vayas a llegar a 7 de maná. Pero a poco que tengas un mazo intermedio de 17 tierras en limitado, esta carta la vas a meter. Y en construido no es injugable. Sobre todo para... A ver, yo creo que es peor que un Gargaroth, por ejemplo. Que es por 5 es un 6-6 vigilancia alcance arroya. Creo que es bastante mejor. Que además tiene luego una habilidad extra a elegir de entre 3. Creo que es mucho mejor un Gargaroth que esto. Pero es que este baloz, para algunos banquillos, emparajamientos de control o cosas por el estilo, pues puede dar guerra. Sobre todo en mazos de rampeo, ¿no? Así que, bueno, no lo veo bueno para construido, sinceramente. Un poco caro para lo que hace. Pero es interesante quizás para algún banquillo de mazos rampeadores contra otros mazos de control. No puede ser contraestado, tiene prisa, tiene anti-maleficio. Puede entrar pegando de 10. Es bastante, ¿no? Así que puede entrar en ese tipo de mazos. Superviviente, audaz. Por 2 es un 1-1. Guerrero, humano. Primera criatura que vemos de tipo party. Dice que cuando entra al juego pones un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo. O sea que, bueno, esta carta ya no es nueva. Ya hemos visto cartas similares a esta. Por 2 es un 2-2, ¿vale? Ese es el peor de los casos. Que el juego es como un 2-2 por 2. Y en el mejor de los casos, pues bueno, puedes dopar a alguna criatura que sea mejor que ella misma. El limitado es una carta jugable. Es buena. Sobre todo porque hay sinergias con contadores más 1-1. También como hemos visto en los días pasados. Y en construido esto me sorprendería muchísimo que llegase a ver juego. Salvo que haya un mazo de guerreros o de party que además tenga sinergias con contadores. Pero lo veo bastante poco probable. Así que en construido no creo que se juegue. Colonia de Narly 2. Por 2 es un 2-2 con estímulo 3. O sea que o lo juegas por 2 o lo juegas por 5. Si lo juegas por 5, es decir, si fue estimulado, entra en juego con 2 contadores más 1-1. O sea que por 2 es un 2-2 y por 5 es un 4-4. Cada criatura que controlas con contadores más 1-1 sobre ellas tienen la habilidad de arrollar. Eso está guay, ¿vale? Porque es por 5 un 4-4 arrolla. Es buena carta. Por 2 es un 2-2 que no arrolla. Esta carta es bastante buena. El limitado. Por la versatilidad. Estos últimos días he hablado mucho de la versatilidad. Creo que el Resurgir de Zendikar es especialmente buena en cartas versátiles. De hecho, lo estamos viendo. La siguiente carta es otra carta versátil. Y es un poco que estamos... Una tónica que estamos viendo en todos los colores y en prácticamente todos los tipos de criaturas y estrategias posibles. Mucha versatilidad. Entonces yo creo que esta carta en limitado es muy, muy buena. Porque la puedes jugar pronto en la partida curvando tu maná. En el segundo turno juegas por 2-1-2-2. Genial, ¿vale? Rellena la curva. Es una criatura de relleno. Vale, perfecto. Pero si la partida avanza un poquito más, pues tienes un 4-4 arrolla. O sea, esa versatilidad la hace genial. Y además es fácil, gracias a Superviviente Audaz, Colonia de Nárlidos, que tus criaturas tengan contadores más uno más uno. Lo cual les aportaría arrollar. Y una cosa que le falta a esta criatura, por ejemplo, lo he pensado al verla. No sé si lo habéis pensado vosotros también. El Baloth Armazón de Risco tiene un problema y es que no tiene arrollar. Que es una cosa que se agradece mucho. He pensado en una cosa. O sea, actualmente en estándar tenemos el Castillo Blanco. Y el Castillo Blanco lo están jugando muchos mazos. Ya sean mazos agresivos con blanco, ya sean mazos de control, llevan el Castillo. Y este Baloth que dices, oh, contra control es brutal. Contra control, mira, no te lo pueden contrarestar. Tiene antimaleficio, tiene prisa, es un 10-10. Sí, sí, con el Castillo Blanco te lo bloquean todos los turnos poniendo un 1-1, ¿vale? Así que este tipo de criaturas con contadores más uno más uno, ganan arrollar. Por ejemplo, digo, es un ejemplo, solamente quiero comentar, que este tipo de criaturas sin arrollar pierden bastante potencial. Y estas sinergias o estos contadores más uno más uno hacen muy interesante la colonia de Nárlidos. Es una criatura común, así que la vais a ver bastante en las mesas de juego. Atentos a ella. En construido no hace falta mencionarlo. En construido no es jugable. Por 2, un 2-2 no es jugable. Y por 5, un 4-4 arrollar. No es jugable en construido. No hace falta ni que lo diga, ¿no? Inspección de abundancia. Instantáneo por 2, ¿vale? Muy barato, instantáneo y tiene estímulo 3. Vale, es la típica. Cada color es una temática concreta. Cada color tiene su tipo inscripción de este estilo, ¿vale? Bueno, pues por 2 eliges una de las 3 opciones. Pero si pagas el estímulo, eliges las 3. Es instantáneo, ¿vale? O sea, o pone 2 contadores más 1 más 1 sobre una criatura. Ojo, no está nada mal. O sea, ese truco ya para limitado ya es bueno. Por 2. Poner 2 contadores más 1 más 1 es una carta ya que se jugaría en limitado. En construido todavía no. Segunda opción. El jugador objetivo gana X vidas, donde X es la mayor fuerza entre las criaturas que controla. Es una habilidad que puede ser útil en circunstancias concretas en limitado e incluso en construido. Pero no es buena tampoco. La habilidad del medio no es buena. La tercera habilidad dice la criatura objetivo que controlas lucha contra la criatura objetivo que no controlas. ¡Guau! Es muy buena esta carta. El limitado es una bomba, lógicamente, porque o bien pones contadores y haces una criatura tuya más grande, o bien directamente luchas y te cargas su mejor criatura. Ya si pagas 5, que 5 es muy poco maná, por 5 hacer estas 3 cosas es muchísima crema. Porque se resuelven en el orden en el que aparecen. Primero pones los contadores más 1 más 1. Luego ganas las X vidas correspondientes de esa criatura a la cual has dopado. Y luego esa criatura tuya que la has hecho más grande lucha contra otra. Sería el orden en el que suceden las cosas. Ocurren las 3 a la vez, ¿vale? Pero el orden interno en el que ocurren sería este. En cuanto a su resolución. O en cuanto a la hora de tenerlas en cuenta. Y la hace muy buena en limitado. Bueno, en limitado es una bomba total por 5 de maná. Es instantáneo. Es brutal. Ya podría haber sido conjuro. Y en construido la veo jugable. En construido los mazos verdes agresivos. O no verdes. No tienen por qué ser mono verdes. Pero pienso en los mazos mono verdes que están jugando a día de hoy. Ya están jugando hechizos tipo luchar. Tipo arremeter o cosas de este estilo. Y esto es como un arremeter mejorado para mi gusto. Es bastante buena carta en construido y verá juego seguro. Corni, escarabajo, iridescente. Por 5 es un 3-4 que al final del turno creas un token 1-1 por cada contador más 1-1 que hayas puesto sobre criaturas bajo tu control este turno. Vale. El limitado por 5 es un 3-4 es poco. Es malo en cuanto a estadísticas. Pero si tienes un mazo de este estilo, de contadores más 1-1 y tal, te puedes plantear meterlo en tu mazo. Yo creo que si no, no merece la pena meterlo en tu mazo delimitado. Pero una cosa que estoy viendo también en esta colección es que prácticamente todas las cartas, prácticamente todas, son jugables en limitado. El 100% prácticamente es una mejora respecto a colecciones de años atrás, en las cuales había bastante morralla de comunes que no jugarías nunca. Cartas vainilla, cartas vanilla de por 2 son 2-2 sin más. Ya casi no se ven ese tipo de cosas y casi todas las cartas tienen algo que las hace interesantes o mínimamente jugables en algún sentido en limitado. E incluso si me apuras en construido. Yo creo que el problema es que cuando jugues en tu quinto turno, este 3-4, este mismo turno seguramente no vas a poner fichas 1-1 porque no vas a haber puesto contadores. La ventaja yo creo que es que es por cada contador más 1-1. O sea, si yo en el sexto turno enderezo y puedo poner 2 o 3 contadores más 1-1 sin ir más lejos con una carta como inscripción de abundancia, por ejemplo, este bicho pone 2 tokens 1-1. Y si he podido poner 4 contadores más 1-1, pones 4 tokens 1-1. Y eso lo hace bastante potente. En limitado es jugable, ya digo, en un mazo de contadores. Si no tienes contadores, no la metas porque es mala. En construido, a lo que iba, en construido es incluso interesante ese hecho. En construido es más fácil montarte un mazo orientado a contadores y es fácil poner muchos contadores en el mismo turno. El problema, que la carta es mala. Que por 5 es un 3-4. Quinto turno, vale, en estándar o en construido en general no puedes en quinto turno jugar un bicho 3-4 y pasar turno y ya está. Tienes que tener un impacto ya ese mismo turno, hacer cosas o lo que sea. Así que es mala yo creo para construido. Aunque, mira, me da un poquito de qué pensar, ¿no? Me da un poquito de qué pensar. Visionaria, lloraga. Por 4 es un 3-2 que cuando entra en juego robas carta. Hechicero, vale, o sea, cuenta para la party. Y elfo, que también es un buen tipo de criatura con sinergias habitualmente. En construido no pasa el corte. Por 4 un 3-2 robas carta. En construido necesitas algo más, ¿vale? Es cierto que es cantrip, ¿vale? Cantrip que cuando la juegas robas carta. Pero yo creo que no es suficiente. En limitado es muy buena. En limitado es un 2 por 1. Por 4 dejas en mesa un 3-2 y encima robas otra carta. Se sustituye a sí misma y dejas un 3-2. No está nada mal para limitado. Es bastante buena. Muy jugable y encima tiene party. Pero en construido creo que es poco. Nectalera de Kazandu. Por 2 es un 1-3 con landfall, con aterrizaje. Que cuando entra una tierra en juego bajo tu control ganas una vida. Pues a ver, la carta por 2 es un 1-3. No es mal bloqueador en limitado. Es jugable. Yo creo que algunos mazos van a querer jugarla de base, esta carta. No sé cómo será el metajuego, ya digo. Pero si yo tengo un mazo de control en Zendika Rising. Y el metajuego está muy agresivo. Pues me teré encantado en mi mazo Nectalera de Kazandu. Más que nada porque a todos esos 2-1s, 2-2s, 1-1s, 2-1s, 3-1s, los va a bloquear encantada. Los vas a bloquear perfectamente. Va a ser una buena bloqueadora en los primeros turnos de la partida. Y algunas vidillas extras te va a dar. Pues 3 o 4 viditas te va a dar. Entonces yo la veo como una buena carta en limitado para mazos de control. O para mazos, yo qué sé, con alguna sinergia especial con aterrizaje. Con aterrizaje, con entrar tierras en juego. Este tipo de criatura insecto. Eso la rebaja bastante. Porque si fuese algún tipo de criatura de party o algún tipo de criatura útil, pues ganaría un extra. De hecho, la haría interesante quizás para Construido. En Construido creo que hay cosas mejores, que ganan más vidas o que bloquean mejor por ese maná. Si tuviese un tipo de criatura útil, tendría más sentido. Pero yo creo que tal cual esta carta para Construido no pasa el corte. Aunque sea mínimamente interesante. Al menos es llamativa. A lo mejor algún día la llegamos a ver de banquillo en un mazo de muchas tierras. Contra mazos monorrojos agresivos o algo por el estilo. La carta no es injugable en Construido. Pero creo que hay cosas mejores. Y eso es lo que la va a dejar fuera de las 75 cartas de los mazos. Destructor de Kazandu. Como ven muy arriba. Por 6 es un 6-5 que arrolla. Un pinazo ya solo con esto. Por 6 es un 6-5 que arrolla. Ya es jugable en limitado. Y dice que cuando entra en juego regresas a hasta dos tierras que controlas a la mano de su propietario. Wow, esta habilidad es muy buena. Es muy buena porque cuando llegas a coste 6. 6 tierras en mesa. Juegas el destructor de Kazandu. Ya no vas a tener cartas de coste más alto en tu mazo. Lo más probable es que no tengas. Que no tengas cartas de coste 7 u 8. Entonces te vuelves los tierras a la mano. ¿Y qué haces? Las vas a jugar el siguiente turno y el otro. Es decir, disparas de nuevo las habilidades de aterrizaje de criaturas que tú pensabas que a lo mejor ya no ibas a disparar nunca más. Esto es ventaja de cartas. Aunque no lo parezca. Aunque sean cartas que van a tu mano. Es como, yo qué sé, las puedes usar para mil cosas. Las puedes usar para descartar talas después, para otras cosas. Es decir, me parece bastante buena el limitado. Obviamente construido la carta, la carta es totalmente injugable, inconstruido. Porque a donde vas por 6, un 6-5. ¿Qué rollo hay qué? Ya, nada. Pero el limitado la veo muy chula, muy chula. Y esa sinergia va a ser útil, va a ser interesante. Bien, Cobra del Loto. De hecho hay algunas tierras, las tierras modales de doble cara. Que a lo mejor al principio de la partida la jugaste como tierra. Ya no la necesitas como tierra, ya tienes 6. Y la quieres devolver a tu mano para poder jugarla como hechizo después. La verdad es que es bastante bueno el destructo de cazando el limitado. Muy buena carta y es común. Construido, como digo, demasiado. Por 6 de mana, una criatura que no tiene un impacto directo en la partida en ese mismo turno es mala. Cobra del Loto. Una de las mejores cartas de la historia del juego. Por 2 es un 2-1. Víbora. Es rara. Y dice que siempre que entre una tierra en juego bajo tu control, das un mana de cualquier color. Esta carta es brutal en limitado. Porque significa, cualquier carta que dé mana es buena en limitado en general. Por 2 es un 2-1. O sea que cumple encima en cuanto a estadísticas. Significa que en tu tercer turno vas a tener 4 de mana. En tu cuarto turno vas a tener 5. Vas a ir un turno por delante del rival. En general, las cartas que dan mana en limitado suelen ser bastante buenas. Y esta puede dar 2 o 3 de mana si es factible, si puedes poner más de una tierra en juego por turno. Que a veces pasa. Así que en limitado es muy buena. Y en construido se magnifica. Porque en construido tenemos cartas, tenemos fetchlands. Lo que se llaman fetchlands. Las tierras que las sacrificas para buscarte otra tierra. Tenemos pasaje de leyenda en construido. Y esto con un pasaje de leyenda da 2 de mana. Porque juego el pasaje de leyenda, me da mana. Sacrifico el pasaje de leyenda para buscarme otra tierra y me da otro de mana. Y tenemos además aceleradores de mana, hechizos de rampeo tipo uro por ejemplo. Te permiten poner tierras adicionales en juego. Y esto da mana adicional en juego. Así que la carta es muy buena en limitado. Y es un 5 estrellas en construido. Va a haber mazos enteros en torno a esta carta. Ojo a los mazos de rampeo. Que te van a estar metiendo ugins en juego en el quinto turno. O en el cuarto turno incluso puede que metan... Sí, sí, en el cuarto turno te puede meter un ugin gracias a Cobra del Loto. O sea que... Cuidadito al estándar que se nos viene con Cobra del Loto. Dado que va a haber Cobra del Loto en todos los mazos con verde. Va a haber un montón de mazos con hechizos negros y rojos. De los típicos de matar cosas pequeñas. De hacer un daño, de hacer dos daños. Choques, quiero decir. Cosas del estilo para matar estas Cobras del Loto. O sea, el metajuego va a estar polarizado en plan... Mazos de Cobra del Loto que rampean ugins. Y mazos súper rápidos y súper agresivos. Con hechizos de daño directo. O removals tipo... Tipo negros de los que dan menos dos menos dos. No me sale la palabra mismo. Pesos muertos y cosas de ese estilo para matar estas Cobras del Loto. Ya lo veréis. Una de las mejores cartas de la colección sin duda. Y que va a dar un estándar ella misma. Va a ser un... No creo que la vayan a prohibir. ¿Vale? O sea, no os preocupéis si estabais pensando... Cuidado, otra carta que van a prohibir y tal. Yo creo que por ejemplo Uro. Esto es más poderoso porque esto ya digo... En estándar todos los mazos van a llevar mucho removal y te lo van a matar rápidamente. O sea, esto no penséis que va a estar en juego allí alegremente. Eso sí, si no te lo matan... Se va de... Se va de esto de control totalmente. Bueno, siguiente carta. Poder de Murasa. Por dos instantáneo con estímulo tres. Por dos de mana instantáneo da más tres más tres a una criatura. ¿Vale? Pero si lo estimulaste da más cinco más cinco. Dopadores de coste dos que dan más tres más tres en construido es muy raro que se jueguen. Muy raro. Aunque tengan un extra de este estilo. El extra supone pagar cinco para dar más cinco más cinco. Yo creo que para construido este dopador no es bueno. Hay dopadores mejores que este, creo. Para construido en el caso de que quieras jugar dopadores que no se están jugando prácticamente ningún dopador en construido hace ya bastante tiempo. Pero bueno, si se juegas en dopadores los hay mejores que este, creo. Tenemos por ejemplo el de M21 que hace luchar. ¿Vale? Da más X más X y luego luchan. No me acuerdo el nombre exacto de la carta de M21 que hace eso, que es verde. Es conjuro, pero es X y verde y hace X daños. No, hace X más uno más uno. X más X más X a una de tus que tres y luego lucha contra otra del rival. Bueno, creo que es mejor esa carta. Mucho mejor que esta. Ojo, pero esta carta en limitado es muy buena. Porque los dopadores en limitado son jugables. Los trucos de combate hacen que un bloqueo o un ataque de la vuelta, ¿no? Entonces ese más tres más tres está guay. Y si puede ser más cinco más cinco, mejor todavía. Es instantánea, así que perfecto. La jugarás cuando te venga bien por dos y cuando te venga bien por cinco, pues por cinco. Bastante lo de la versatilidad, vuelvo a repetir. Buena carta para el limitado. Creo que no va a ser jugada en construido. Bruto de Murasa. Por tres es un 3-3 vainilla. Justo hace un rato digo, ya casi no hay criaturas vainilla, zas, toma una. Pero antiguamente había muchas criaturas vainilla o criaturas con pocas habilidades y tal. Y últimamente hay muy poquitas. De hecho, es prácticamente de las únicas que podemos encontrar en esta colección. Por tres es un 3-3. Es jugable en limitado. Por tres es un 3-3 para rellenar la curva de maná. Es guerrero, ¿vale? O sea que encima cuenta para la party. En construido no. O sea, en limitado es jugable. En construido no creo que se vaya a jugar esto de ninguna manera. Ni aunque haya un mazo de party con guerreros. No creo que esto se juegue porque habrá criaturas guerreros que sean mejores que esta, sencillamente. Y dos tipos de criaturas mejores que esta. Que por tres es un 3-3 plano, sin habilidades, ¿no? Germinantes de Murasa. Por tres es un 3-3 también, ¿vale? Pero este sí tiene habilidades. Es elemental. Es planta. Dos tipos de criaturas que ahora mismo no son súper relevantes. Sobre todo planta es irrelevante totalmente, ¿no? Pero elemental todavía. Bueno, pues dice... Lo puedes jugar por tres o lo puedes jugar por cinco, ¿vale? Porque tiene estímulo dos. Cuando entran en el juego, si fueron estimulados, regresas la carta objetivo con una habilidad de estímulo de tu cementerio a tu mano. Vale, ¿veis? O sea, no me puedes sacar... Bueno, sí, sí pueden sacarlo y lo hacen, ¿no? Esta carta de aquí, que es exactamente igual que esta, pero esta, la de la izquierda, el Bruto de Murasa, es sistemáticamente peor en todos los sentidos. Es peor en todo porque no tiene habilidades extra. Bueno, salvo que es guerrero. Pero ojo, que esta es elemental, que tampoco es poca cosa, ¿no? Los germinantes de Murasa en limitado son. En limitado son. Al menos tan buenos como el Bruto de Murasa, pero mejores. Porque los puedes jugar pagando cinco y regresar una carta de estímulo de tu cementerio a tu mano. Ya está. O sea, que te puedan dar un dos por uno fresco. Así que otra muy buena carta. Si esta era jugable en limitado, el Bruto de Murasa era buena en limitado, jugable en limitado. Los germinantes de Murasa son un escalón más, ¿vale? O sea, si el Bruto de Murasa es un... Sobre cinco es un dos estrellas. Los germinantes de Murasa son un... Digo, son un tres estrellas. Sobre cinco, ¿vale? Dos sobre cinco, tres sobre cinco, ¿vale? Bueno, Zendikon de Nisa. Por cuatro, encantamiento aura. Encanta tierra. Y esa tierra se convierte en un 4-4 con alcance y con prisa, que sigue siendo tierra. Cuando la tierra encantada muera, regresas esa carta a la mano de... O sea, si la tierra te la matan, la duela a tu mano y la puedes volver a rejugar. Creo que es una carta que es buena. En limitado, quiero decir, ¿vale? En limitado es jugable. Pues, bueno, por cuatro pones un 4-4 realmente, ¿no? Tiene alcance, tiene prisa. Lo que pasa es que si lo haces en el cuarto turno, giras la tierra y no puede atacar, ¿no? Si te matas en esa criatura, vuelve a tu mano la tierra, la puedes volver a jugar, disparando otra vez. Disparando otra vez aterrizaje. Es decir, landfall. En limitado la veo jugable. Tampoco es una bomba, ¿vale? Es una carta jugable en limitado. Es una criatura decente. En construido es malísima, ¿vale? Porque en construido... Por cuatro, un 4-4 ya es malo para construido. Por mucho alcance y prisa que tenga. Ojo a la prisa. La prisa la hace bastante buena. No lo he valorado mucho porque la puedes jugar de quinto turno. Y en el quinto turno pagas cuatro y encantas otra tierra, ¿vale? Por cinco, un 4-4. Prisa, alcance. No está mal para limitado. Pero tampoco cambia mucho la cosa. Y en construido, como digo, es injugable, ¿vale? Esto no es por jugar en construido de ninguna manera. Cieno de Oran Rift. Por tres es un 2-2. Cuando entra en juego pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que controlas. O sea, como mínimo él puede ser por 3-1-3-3, ¿vale? Se puede poner a sí mismo el contador más uno más uno. Ya hemos hablado antes de las sinergias con contadores. Hay bastantes cartas que tienen sinergias con contadores más uno más uno. Y esta pone contadores más uno más uno. Y dice, siempre que ataque, pone un contador más uno más uno sobre cada criatura atacante con un contador más uno más uno sobre ella. O sea, que ella misma por 3 es un 3-3 y cuando ataque se puede poner a sí misma el contador y ser un 4-4. Bueno, la hace interesante. La hace interesante y sobre todo en un mazo de criaturas que tengan contadores. Qué pena que se vaya el Pelt Collector, ¿verdad? El coleccionista de pieles. Sería la carta que combaría a la perfección con este cieno de Oran Rift. Pero ¿sabéis qué otra carta también combina y está en estándar y es muy buena? La serpiente reptarroca. Esa que es por X es un 0-0 que entra con X contadores más uno más uno en juego. Va a la perfección. Haces primer turno serpiente reptarroca. Segundo turno, por ejemplo, juegas el superviviente audaz que se pone un contador más uno más uno a sí mismo, por ejemplo. Tercer turno juegas el cieno de Oran Rift. Y entonces no ocurre nada. Se pone un contador más uno más uno a sí mismo y ya en el cuarto turno atacas y pones contadores. Para esta carta el limitado es decente por ese tipo de sinergias que hemos dicho. El limitado se puede jugar perfectamente. Por 3 es un 3-3 como mínimo, ya os digo, está bien. Y tendrás criaturas más con contadores. Ella misma va a crecer. Está bien, el limitado es una muy buena carta, realmente, bastante buena. Pongamos 3 estrellas y media sobre 5, podríamos poner el limitado. Pero en construido creo que depende demasiado de construirte un mazo totalmente orientado a contadores. Y tampoco es la gran bomba. O sea, para hacer el dopaje ahí a ritual, a lo bestia quiero decir, a lo brutal quería decir, tiene que atacar ella misma. O sea, tercer turno juegas un 2-2, un 3-3 y en el cuarto turno puede que ataques y tal, ¿no? Y es tipo criatura cieno, ni siquiera tiene un buen tipo de criatura. Así que yo creo que en construido no la vamos a ver. Me sorprendería muchísimo que hubiese un mazo de contadores más uno más uno que realmente fuese bueno. O sea, tú a lo mejor te montas un mazo de contadores más uno más uno, jijijaja, y lo juegas en oro y ganas alguna partida en rango oro. Pero no es un mazo competitivo, es lo que quiero decir para esta carta. El mordisco rabioso. Justo hace un rato, cuando hablé de la remeter, dije cartas tipo mordisco. No sé si dije tipo mordisco, pero por mi cabeza pasó la carta mordisco rabioso y por mi cabeza pasó la frase cartas de tipo mordisco. Las que hacen luchar o las que hacen que tu criatura haga daño de combate. Haga daño, perdón, a otra criatura. Bueno, pues aquí tenemos el mordisco rabioso típico, otros dañitos más con nosotros en estándar. Una criatura que tú controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo que no controlas. Una carta típica, súper representativa del color verde. Y bueno, hace unos años, hace muchos años, el color verde no podía matar otras criaturas, ¿vale? No tenían removal. Hace ya unos años empezaron a sacar cartas tipo mordisco, como la que comentamos hace un rato aquí arriba donde estaba. Esta, la inscripción de la abundancia, que es parecida. Esta es tipo luchar, no es mordisco, pero ya me entendéis, ¿no? De las que tu criatura hace daño a la del rival y a veces te devuelve el daño, a veces no. Depende un poco del texto, ¿no? Si dice luchar, sí te devuelve el daño. Si no dice luchar, como es el caso del mordisco rabioso, no te devuelve el daño, ¿vale? Sería la diferencia entre un mordisco y un luchar, ¿no? Pero vamos a este tipo de cartas que hacen que el color verde tenga removal. Enlimitado es buenísima, ¿vale? Este tipo de cartas enlimitado. Esto es un 3 estrellas y media, pongamos enlimitado. Última vez que pongo estrellas, porque luego ya empiezo a hacer escalas y como no llevo un control de las escalas, seguro que un día digo 3 estrellas y media una y otro día digo otra que está por debajo o lo que sea. Así que no voy a decir más lo de las estrellas. Voy a decir simplemente si son buenas o no. Mordisco rabioso es bastante bueno enlimitado porque hace que una criatura tuya mate a una criatura del rival en casi todas las situaciones si lo juegas bien. Si el rival tiene 4 tierras enderezadas, ten cuidado, ¿vale? Porque puede que te encuentres con una sorpresa, porque te puede matar tu criatura en respuesta o puede que la suya le den un dopador y crezca o mil cosas, ¿vale? Pero el mordisco rabioso, si el oponente está girado y tu criatura es más grande que la del rival, es un removal bastante potente, ¿de acuerdo? En estándard no se va a jugar el mordisco rabioso por una sencilla razón. Hay hechizos de luchar mucho mejores que este, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos, la que acabamos de comentar ahí arriba, que es instantáneo y tiene otras habilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? El mordisco rabioso lo hemos llegado a ver a jugar en estándard, ¿vale? En alguna ocasión, cuando no había otros hechizos como él. Pero es que a día de hoy hay varios hechizos similares que son mejores. El arremeter es mejor, que también es instantáneo. Así que tiene una competencia muy fuerte y no lo veremos jugar por ese motivo. Pero ya os digo, el mordisco rabioso históricamente se ha jugado en estándard cuando no había otras opciones tanto de banquillo como incluso de base en mazos verdes agresivos. Recuperar los yermos. Por uno verde, estímulo tres, buscas en tu mazo una tierra básica, ¿vale? Básica tiene que ser obligatoriamente la muestras y la pones en tu mano. Pero si el hechizo fue estimulado, en vez de eso, buscas dos cartas de tierra básica y las pones en tu mano. Bueno, el limitado creo que es una carta que podría llegar a jugar en un mazo que tenga tres colores. A partir de tres colores creo que podría llegar a plantearme jugar esta carta en un mazo delimitado. Tres, cuatro o cinco colores me la metería mi mazo. Y en construido creo que no es buena, creo que no es suficientemente buena. Reverdecer turbulento. Por tres, instantáneo. Sacrificas una tierra, buscas en tu mazo dos tierras básicas y las pones en juego giradas. Barajas tu biblioteca. Esta carta es bastante buena porque por tres te busca dos tierras en tu mazo. Es cierto que tienes que sacrificar una, pero bueno, puedes sacrificar una tierra de la cual sacas mana para jugar este propio hechizo y pones otras dos tierras en juego. Vamos, que realmente es un uno por uno. Diréis, ah, es un uno por uno porque has gastado esta carta y has gastado otra tierra para buscarte dos. Es un uno por uno, vale. Pero tiene ciertas ventajas. La primera ventaja es que es instantáneo. Cuando este tipo de hechizos suelen ser conjuros. Segunda ventaja. Estamos en un estándar de landfall, es decir, de aterrizaje. Poner muchas tierras en juego de golpe es bueno porque vas a poder, por ejemplo, sin ir más lejos. Aquí veo una carta con aterrizaje. Hemos visto ya varias cartas con aterrizaje hoy y los días anteriores. Así que la carta es especialmente buena por eso. Y la tercera cuestión es que puede ayudarte a mejorar tu base de mana. Sacrificas, por ejemplo, tengo tres pantanos y un bosque. No me ha salido todavía la montaña que necesito. Puedes buscarte las tierras que necesitas y te buscas dos, de hecho, vale. Entonces mejora mucho tu base de mana. Es una carta muy buena. Creo que en limitado es obligatorio jugarla, vale. Porque seguro que tienes cartas con landfall, con aterrizaje, seguro. Y en construido se va a jugar. Se va a jugar en mazos de rampeo. Se va a jugar en mazos pentacolores. Se va a jugar en mazos de landfall y aterrizaje. Es una carta que vais a ver muchísimo, muchísimo en construido. Y la vais a ver muchísimo en limitado. Muy buena carta. Escalar las alturas. Por tres, conjuro, pone un contador más uno más uno sobre hasta una criatura objetivo. Que puede parecer poco, pero hemos visto muchas sinergias con contadores. Lo cual lo hace interesante. Ganas dos vidas y además puedes jugar una tierra adicional este turno. Y además robas carta. ¡Guau! Es como un explorar. Que está ahora mismo en Historic, por cierto. Que cuesta dos. Hace lo mismo sin lo del contador y sin lo de las vidas. Pero es lo mismo. Y esto es por un mana más. Hace dos cosas más. Vale, obviamente la carta en limitado es buenísima. En limitado es buenísima. Porque es que son tres cosas las que hace. Hace cuatro cosas realmente. Pon un contador más uno más uno sobre una criatura. Con las respectivas sinergias que eso puede generar. Ganas dos vidillas que son relevantes. Tanto en limitado como en construido. Las dos habilidades son relevantes. La del más uno más uno es más relevante en limitado que en construido. Pero la de ganar dos vidas es relevante tanto en limitado como en construido. Y luego, puedes jugar tierra adicional desde tu mano. Lo cual te puede acelerar. Te puede rampear. Y luego además, por si faltaba algo, robas carta y no has perdido la carta que acabas de jugar. Esta carta es buena, muy buena en limitado. Se va a jugar mucho en limitado. Y en construido, yo la veo jugable en construido. No sé qué clase de mazos la querrán jugar. Pero para empezar, en cuanto tengas un mazo de rampeo, puedes querer jugar. Lo que pasa es que, a ver, el problema de esta carta es que creo que el reverdecer turbulento en construido es mejor que esta de aquí, ¿vale? En construido. En limitado creo que es un poquito mejor escalar las alturas. Pero también está ahí. Creo que es un poquito mejor en limitado escalar las alturas. Escarar las alturas es una carta muy buena para construido, que si no se juega es porque ya hay muchos rampeadores buenos. Es que tiene por delante a Uro, tiene por delante el propio reverdecer turbulento. Y es una carta que a lo mejor en construido acaba no jugándose. Pero es buena, es buena igualmente para muchos tipos de mazos. Horda de escutos. Por 3 es 1-1, con landfall es un insecto. Dice que cuando entra una tierra en juego bajo tu control, creas un token 1-1, ¿vale? Genial. Y si controlas 6 o más tierras, en vez de eso, creas una ficha que es una copia de la horda de escutos. Encima. O sea, el limitado es muy buena. Es rara, ¿vale? O sea, el limitado es muy buena porque en el cuarto turno pones token, en el quinto turno pones token. En el sexto turno no pones token 1-1, sino que pones otra horda de escutos. De tal manera que si juegas más tierras adicionales a partir de ahí, la cosa se vuelve loquísima. Es decir, como tendrías dos hordas de escutos, a partir de la sexta tierra pones la segunda. A partir de la séptima tierra, esas dos hordas de escutos ponen a su vez otra horda de escutos. O sea, se duplicaría el efecto y luego se cuadruplicaría. Sería una burrada, ¿no? Entonces, para el limitado es buena carta. Muy buena carta, sobre todo en un mazo que pueda poner muchas tierras en juego. Pensemos, vuelvo a lo de reverdecer turbulento, escalar las alturas, etcétera, etcétera. Horda de escutos es muy buena en limitado, ¿vale? Porque puede ser un mucho por uno, ¿vale? Y luego, en construido me llama la atención. Ojo. Esta carta puede ser jugable en construido y puede ser una win condition para mazos de construido. En los mazos de rampeo con verde, que se pueden montar actualmente en estándar, ya si sumamos a los uros y a otras cartas de rampeo, le sumas reverdecer turbulento, escalar las alturas o cosas de ese estilo, al final te encuentras con que horda de escutos en el... El problema es que un ugin siempre va a ser mejor que esto. Pero puedes jugar la horda de escutos en el tercer turno, en el cuarto turno, con el mana sobrante, fácilmente. Y en el sexto turno, a lo mejor tienes ya... Bueno, quinto turno, puedes tener ya seis tierras, o siete, o poner más incluso, y al final tienes en la mesa ya ocho o diez tokens uno, uno. Ojo a esta carta, ¿eh? Es buena en limitado, muy buena en limitado yo creo. Y en construido le veo potencial. No sé si al final va a ser una win condition que va a merecer la pena para los mazos de construido, pero puede llegar a ser interesante. Me llama mucho la atención. Venga, la voy a poner ahí en un... Es posible que se juegue en mazos de rampeo. Bueno, zapapico de aerorruina. Por uno verde, equipo que cuando entra en juego se anexa automáticamente y dice, tiene landfall, ¿vale? Siempre que una tierra entra en juego bajo tu control, esa criatura gana más dos, más dos. La cuestión es que es tan barato. Por un mana verde se equipa gratis y cada vez que juegas tierra da más dos, más dos. Y luego si te matan la criatura o lo que sea, bueno, puedes volver a equiparla pagando tres. En limitado creo que es una carta buena, ¿vale? Porque va a dar más dos, más dos durante muchos turnos, sobre todo en el color verde como estamos viendo. Va a ser muy fácil que juegas tierras, que las sacrificas y jugar más tierras, que te las devuelves a la mano con el... ¿Dónde está el 6-5? Aquí está. Es decir, vas a jugar tierras todos los turnos de la partida sin problemas, ¿no? Entonces esto te va a dar más dos, más dos como mínimo todos los turnos casi seguro en verde, ¿no? Entonces yo la veo buena, la veo buena. Sobre todo será buena con criaturas con evasión, como suelo decir, vale, si todo pasa una criatura y esa criatura es difícil de bloquear, pues mejor, ¿no? Así que la carta es interesante, bastante buena. Y luego se equipa solo por tres. En limitado se va a jugar. En construido... Ojo, en construido, porque esto no es mucho peor que un rancor. No es mucho peor que un rancor. En un mazo de landfall podríamos llegar a verla en juego, ¿eh? Ojo. La dejo como buena para limitado y la dejo con interrogantes en construido porque no sé si realmente habrá hueco en el mazo de landfall, en el mazo de aterrizaje, para una carta como esta. Si es muy agresivo el mazo y lleva verde, podríamos llegar a ver un par de copias de zapapico de Aerorruina en ellas porque por un mana verde automáticamente se equipa de gratis y a lo mejor das un más dos, más dos o un más cuatro, más cuatro por un solo mana verde que puedes hacerlo todos los turnos, de hecho, ¿vale? O sea, me da bien interesante para construido también. Clériga, Manto Primaveral. Manto Primaveral. Por cinco es un 2-3, es clérigo, ¿vale? O sea, forma party. Y la clériga, Manto Primaveral, entra al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre ella por cada color de mana usado para lanzarla. Pongámonos en el mejor de los casos. Si tienes los cinco colores y has pagado los cinco colores por ella, entraría como un 7-8. En construido, por cinco de mana, un 7-8 yo creo que no es jugable, ¿vale? En limitado. En limitado, o sea, la carta es mala para construido. Aunque sea clérigo. De igual, es que cuesta cinco de mana, ¿dónde vas con eso? Y aunque sea elfo también. En limitado. En limitado lo normal es que los mazos de limitado tengan dos o tres colores. Irte a más de tres colores no es lo habitual y suele ser peligroso. El caso. Pongamos que tienes... Vamos a ponerse en el mejor de los casos. Que tienes tres colores, ¿vale? Un mazo de tres colores es factible. En limitado, perfectamente. Y con tres colores entraría como un 5-6 por 5. Es clérigo. Quizás lo más interesante es que sea clérigo. Yo creo que en construido es injugable. Creo que en limitado está en el límite de lo jugable. En bicolor no la jugaría porque en bicolor sería por 5, un 4 o 5. No merece mucho. Y si juegas un mazo tricolor de relleno por 5, una criatura 5-6 sin más, es jugable, ¿vale? Entonces, bueno, mínimamente jugable en limitado. Mínimamente jugable en limitado y mal en construido. Fuerza de la solidaridad. Por un mana verde conjuro eliges una criatura objetivo que controlas y le pones un contador más uno más uno por cada criatura en tu party. Recordemos que party es que tengas un clérigo en mesa, otra criatura que sea bribón, otra criatura que sea guerrero y otra criatura que sea hechicero. Como máximo, entonces, por un mana verde puedes poner 4 contadores más uno más uno. Para que esta carta fuese buena, tendría que poner por lo menos 3, ¿vale? Para que sea equivalente o equiparable a un crecimiento gigante a velocidad de conjuro, con la ventaja de que deja los contadores más uno más uno. Quizás lo más interesante es que hemos visto que hay muchas sinergias con contadores más uno más uno. Por tanto, esta carta, yo creo que en limitado va a ser buena si tienes un mazo con suficientes criaturas de la party. Yo creo que es suficientemente buena para jugar en limitado, interesante incluso. Sobre todo si tienes también sinergias con contadores más uno más uno. Y yo creo que para construido habrá cosas mejores, tanto como para dopar, como para hacer daño extra al rival o lo que sea. Incluso aunque sea un mazo de party, incluso aunque sea poniendo el más cuatro más cuatro, quizás ni con esa, siendo conjuro, sea suficiente. Porque si no tienes la party, pues no hace nada. Es que ese es el problema, ¿vale? Puede que tengas una carta muerta en mano que da más cero más cero porque tienes cero criaturas en tu grupo, ¿no? O sea, ese es el problema de esta carta, yo creo, fundamentalmente. Carta jugable en limitado, sobre todo con sinergias de party o de contadores más uno más uno. Y creo que es mala en construido. Desallador enjambre. Por un mana verde es un 0-0, ¿vale? Bestia, hongo. Tipos de criatura que no son de party. El desarrollador, perdón, desarrollador. Madre mía, tengo un caca con los desarrolladores de Magic Arena en la cabeza. El desallador enjambre entra al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre él. O sea, que por uno es un 1-1, ¿vale? Ya tenemos el tema de sinergias de contadores más uno más uno que estábamos comentando antes. Y dice que siempre que una criatura que controles con un contador más uno más uno sobre ella sea objetivo de un hechizo que controle un oponente, creas un token 1-1, habilidad que no está mal. Y que pagando y girándolo pone un contador más uno más uno sobre sí mismo. Creo que es una carta meh en general. Aunque hay muchas sinergias con contadores más uno más uno por sí misma, no es destacable realmente, ¿no? A crear un token 1-1 cuando hace un objetivo con hechizos a tus criaturas. El hechizo solamente vale que sea del oponente. Estaba leyendo. Si el hechizo vale que lo juegue quien quiera. Porque entonces empiezas a echar hechizos a tus criaturas y pones contadores, pones tokens 1-1, pero no. Entonces ya digo, puede crecer, sí, pero hay que girarla y hay que pagar uno cada turno para hacerla crecer y para ser bastante grande. A ver, que no es mal en limitado, porque siempre que te sobre un mana, pues mira, le pones un contador más uno más uno y a lo mejor acabas con un 4-4, un 6-6 o lo que sea. Con una habilidad interesante, ¿no? Que te deja un token 1-1 con las respectivas sinergias de contadores más uno más uno. Por eso la digo que es, por eso la dejo en que es salvable para limitados jugables. Es buena para limitado incluso, incluso buena. No diría muy buena, pero bueno, incluso buena para limitado. En construido es demasiado mala. Yo creo que no, yo no creo que esto aporte nada en construido ni que se juegue ni nada. Oja Ponzoña de Tahuru, por no verde 1-1-1, toque mortal, bribón y elfo. Tipos de criatura interesantes para construido. No creo que vaya a haber un mazo de bribones con verde, ni un mazo de elfos que quiera el toque mortal. Ni creo que haya un mazo de toque mortal realmente competitivo. Aunque ojo que el mazo verde-negro toque mortal es bastante bueno. Un saludo para Jesús si estás viendo este vídeo. Que es el creador en el canal del mazo de toque mortal. Que ojo, funciona muy bien el mazo de toque mortal de Jesús. Muchas gracias, un saludo desde aquí. Así que esta carta para el mazo de toque mortal no entraría. Porque es que hay otras cartas ya mejores con toque mortal. Así que bueno, no creo que la veamos en ningún sitio. En limitado la jugaría seguramente. Primero porque es un buen bloqueador, mata cualquier cosa, un buen atacador. Mata cualquier cosa que la bloquee o a la que bloquee. Y porque es bribón y te hace party. Entonces si mi mazo tiene algo de party ya tienes ganas enteras. En limitado es una carta de relleno jugable. En construido no creo que pase el corte. Ejemplar de Tajuru. Por dos es un 3-2. Que es tipo de criatura elfo. Pero tiene otros cuatro tipos de criatura. Que no los han puesto aquí arriba yo creo que porque no cabían. También es clérigo, bribón, guerrero y hechicero. Es decir, los cuatro tipos de criatura de party. Y no nos llevemos a confusión. Si tienes esta criatura en mesa no tienes la party completa. Cuenta como una de ellas. Para tener la party completa tienes que tener criaturas independientes con cada uno de esos tipos. Necesitarías cuatro ejemplares de Tajuru en juego para tener la party completa. En cualquier caso es buena carta porque tiene muchos tipos de criatura. Y eso le va a dar sinergias. En construido sobre todo para mazos de clérigos, para mazos de bribones, para mazos de guerreros y hechiceros. Va a entrar en todos esos mazos. Si la necesitas pues la puedes meter y en los mazos de elfos también. Así que la carta ya de por sí es buena porque es agresiva. Por dos es un 3-2. Buenas estadísticas. Pega más de lo que cuesta. Pues ya está. Es jugable en limitado y en construido. ¿De acuerdo? Vamos a ver el estímulo. Porque además la puedes estimular y pagar tres extras por ella hasta pagar cinco. Cuando entra al juego, si la has estimulado, muestras las seis primeras cartas del top de tu mazo. Y puedes poner en tu mano una carta que comparta un tipo de criatura con la ejemplar de Tajuru. Que se encuentre entre ellas y el resto en el fondo del mazo. O sea, es decir, que si te sobra el mana y pagas cinco, además pues es un 2 por 1. La carta es muy buena en limitado. Ese hecho de poder pagar dos, jugarla pronto y empezar a agredir. O jugarla luego en el quinto turno como un 3-2 pero que te da ventaja de cartas. Es muy fácil que tengas en esas seis cartas del top alguna carta que comparta un tipo con ella. Porque tiene cinco tipos en total. Así que es un 2 por 1 limitado, bastante fresco, bastante majo. Y en construido la veo jugable por su versatilidad. Vuelvo al tema de la versatilidad. Por dos es un 3-2. Para mazos verdes o verdes rojos agresivos entraría. Puede entrar. Puede entrar. Si no hay nada mejor, pues se puede jugar solamente por ese hecho. Para mazos sinérgicos de tipos de criatura, entra también. Puede entrar en un mazo de gribones, de clérigos, de guerreros o de hechiceros. Perfectamente para rellenar. Si requieren verde y tal, pues puede entrar ahí porque es parte de la tribu. Para mazos de party, desde luego es donde más claramente entra. Porque va a cubrir el hueco que te falte dado que cuenta como cualquier tipo de esas escrituras. Y luego además tiene un pequeño extra de ventaja. Entonces yo creo que la carta la vamos a ver jugar en construido en diversos mazos. No sé si esos mazos van a ser buenos o no. Esa es la duda. Yo diría que no van a ser buenos esos mazos. Pero puede entrar en cualquier mazo de ese estilo. De que os he comentado en construido. Y el limitado también es bueno. Buena carta en general. Trampero de Tajuru. Por 3 es un no 4 con alcance. Pues una carta que en limitado es mediocre. Será buena si hay muchas voladoras en limitado. Que no lo sé. Si hay muchas voladoras en limitado la carta es buena. Es jugable. Si no hay muchas voladoras en limitado no la piquéis. O sea, no la juguéis en limitado porque no será buena. Claro. Por 3 es un no 4 sin más. Seguro que hay cosas mejores en tu mazo. Mago Arborio Provocador. Por 3 es un 2-3. Hechicero. Elfo. Por cierto, la anterior era Abribón que no lo he dicho. Eso es útil también. Este tiene estímulo 3. O sea, lo juegas pagando 3 o lo juegas pagando 6. El caso es que cuando el Mago Arborio Provocador entra al campo de batalla, si fue estimulado, todas las criaturas que puedan bloquear a la criatura objetivo este turno lo hacen. Este es un truco muy bueno para limitado. Por ejemplo, típica partida que se alarga en limitado. Tengo 6 criaturas, el rival tiene 6 criaturas, la partida se ha estancado porque yo ataco con 6, él me bloquea con todas y sale ganando porque él elige los bloqueos y me gana. El caso es que este tipo de cartas en limitado son bombas que te hacen ganar partidas. Dices, vale, te ataco con mis 6 criaturas. Bueno, juego el Mago Arborio. Ataco con mis 6 criaturas y me vas a bloquear a este 1-1 con todas tus criaturas al 1-1, ¿vale? Las otras, las 8-8 y tal, pasan. Así que es una carta que gana partidas en limitado. Muy buena carta para limitado. Jugada por 6. Jugada por 3 es que casi ni merece la pena. Si tengo que jugar esto por 3 me va a dar mucha pena tener que hacerlo porque por 3 es una criatura 2-3 sin más, no es buena. Pero pagada por 6 da partidas. Así que una bomba. Esto es una bomba en limitado. Esto son 4 estrellas en limitado. Esto da partidas. En construido es injugable, ¿vale? Aunque sea hechicero y aunque sea elfo. Da igual. En construido no hay fases de combate tan claras ni tan importantes como para que esto realmente merezca la pena. Ferinoguadaña territorial. Por 3 es un 2-1 que arrolla. Que tiene aterrizaje, es decir, landfall. Es decir, cuando entra una tierra en juego bajo tu control le pones un contador más 1-1. Es una carta bastante buena en limitado. Ya sé que, bueno, es poca cosa, ¿no? Por 3 es un 2-1 que arrolla. Pero el cuarto turno vas a jugar tu cuarta tierra normalmente y va a subir a 3-2. Si puedes poner dos tierras ese turno, por ejemplo, imaginad que tenemos un reverdecer turbulento o un escalar las alturas. El caso es que puedes poner un par de tierras ese turno. Pues este bicho ya pasa a ser un 4-3 arrolla que puede seguir creciendo en turnos venideros. O sea, la carta en limitado es buena. Es bastante jugable en limitado. Sobre todo en el color verde, que es el que quizás más fácil ya tiene para poner tierras extra en juego, ¿no? Y en construido no. En construido va a haber... Hay, va a haber y hay criaturas mucho mejores que estas más contundentes que cuestan menos mana y que ganan más ataque, ¿vale? Así que en construido no la vamos a ver. Es felino. Es un tipo de criatura que, bueno, no se ha explorado todavía el mazo de felinos, pero bueno, aún así no va a ser buena en construido. Asceta de madera torcida por 5-1-5-4 cuando entra en juego ganas 3 vidas. Es clérigo y es gigante. Ojo, dos buenos tipos de criatura. Gigante, ojo al mazo de gigantes. Ojalá se puede montar un mazo de gigantes en el futuro. Pero lo importante es que es clérigo y cuenta para la party. Así que, bueno, la carta en limitado es bastante buena. Por 5-1-5-4, ganas 3 vidas, cuenta como clérigo. Una carta buena, buena para rellenar tu mazo delimitado. El drop de coste 5, bastante bien. Cumple su función. En construido es un 0. En construido esto es injugable. Por 5-1-5-4, por ganar 3 vidas no es suficiente para meterte esto en un mazo de construido. Impulso de bosque extenso. Por 4, conjuro con estímulo 4. Dice, buscas en tu mazo hasta dos tierras básicas y las pones en juego giradas. Vale, ojo al landfall, ojo al aterrizaje. Por 4 de mana, busco dos tierras básicas y las pongo en juego giradas. Si además fue estimulado, o sea, si en lugar de pagar 4 pagué 8 por el hechizo, que no es imposible pagar 8 en el actual estándar, es bastante fácil, de hecho. Además, pone dos contadores más o menos uno sobre todas las criaturas que controles. Vale, o sea, no creo que los mazos de landfall vayan a llevar esta carta porque yo creo que los mazos de landfall, los mazos de aterrizaje, van a ser generalmente mazos agresivos que no van a querer jugar en su turno 4 un hechizo que lo único que hace es buscar tierras sin más. Creo que es más para un mazo midrange capaz de juntar muchas tierras, que juegue a algunas criaturas y esto se puede convertir en una especie de finisher del mazo. El limitado es muy bueno. El limitado por 4 buscarte dos tierras, dispara landfalls, hace cosas, digamos, si tienes alguna sinergia con atreizaje, claro. Y luego además pagando 8 puede ser win condition total, ¿vale? Dar más dos a todas tus criaturas. Bueno, contadores más uno, dos contadores más uno, es win condition. Así que el limitado es una pequeña bombita que gana partidas, se va a llegar a 8 fácilmente, sobre todo en el verde a 8 tierras, quiero decir. Una muy buena carta para el limitado y una carta que yo creo que en construido no va a haber juego al final porque para rampearte, para buscar tierras y ponerlas en juego va a haber cartas mejores como ya hemos visto antes, hemos visto varias que yo creo que son mejores que esta. Y para finiquitar con ella, para dopar a tus criaturas, no tiene sentido porque generalmente los mazos de rampeo llevan muy pocas criaturas así que así no aprovecharías esta habilidad. Así que muy buena el limitado, perdón, muy buena el limitado, mala en construido. No mala, pero que no verá juego al final porque hay cosas mejores. Aventurero veterano, por 6, un tipo criatura humano. Creo que el color verde, aunque es cierto que hay algún clérigo, algún guerrero, creo que el color verde es el que menos party tiene de los 5 colores por lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, eso es una pequeña pega para el color verde en esta expansión, al menos en cuanto a la party. Bueno, pues dice que este aventurero veterano, ah, mira, es humano y es a más también los 4 tipos de criaturas de la party. Justo digo que es el que menos party tiene y no había terminado de leer el texto de esta carta. Es la primera vez que la leo. Te cuesta no menos lanzar este hechizo porque a la criatura en tu grupo y es vigilancia. ¿Vale? Vale, vale, vale. Pongamos que tienes un par de, la media es que tengas un par de criaturas de la party, ¿vale? En tu mesa, ¿vale? En limitado, hablo de limitado, para construir tu la carta es injugable. En limitado, que la juegues en lugar de por 6, la juegues por 4. Por 4, un 5-5 vigilancia es bastante bueno. Por 5, un 4-4 vigilancia es meh. Por 6, un 4-4 vigilancia ya es mal. Pero si la puedes jugar por 3, ahí es el sueño, jugarla por menos de, por menos de 4. Por 3, por 2, 2 es el mínimo de coste, ¿vale? En limitado es buena carta, yo creo que se va a jugar porque además ella misma cuenta como estos tipos de criatura, es decir, si tengo un par de ellas en mi mazo, ella misma cuenta como uno de los tipos de criatura. Y luego el color verde hemos visto que, aunque lo he dicho antes, el verde es el que menos party tiene, sí que tiene el ejemplar de Tahuru, pero es que es raro, es que en limitado no vas a tener ejemplar de Tahuru. Y en limitado, esto es infrecuente, no vas a tener más de 1 o 2 como mucho de aventuras de veteranos. Entonces, poca party tiene el color verde en limitado. Creo que la carta es jugable en limitado de todas maneras. Y en construido, el problema es que en construido va a ser imposible que en tu segundo turno, para empezar es imposible, en tu segundo turno que tengas 4 criaturas con 4 tipos de criaturas distintos de party. Así que nunca lo vas a poder jugar de segundo turno por 2-1-5-5 vigilancia. Y en el tercer turno tampoco, por 3, porque si has hecho primer turno bicho, segundo turno bicho-bicho, como mucho tienes 3 de party. Entonces es un bicho que para un mazo agresivo de party entra muy tarde. Aunque entre por 2 de maná, va a entrar en el cuarto o en el quinto turno por 2 de maná. Lo que mola es que entre en el segundo turno por 2 de maná, claro. Eso es imposible, así que la carta no es buena en construido, como os estaba comentando. Y para terminar, el color verde, Gecko de las enredaderas. Por 2 es un 2-2, es lagarto y es elemental, tipos de criaturas que no son de party. Te cuesta no menos lanzar el primer hechizo estimulado que lances cada turno. Ojo, si tienes un mazo con muchas cartas de estímulo, esta carta puede ayudar bastante. El limitado es jugable de por sí porque por 2 es un 2-2, puedes meterla para rellenar. Con esta habilidad gana enteros, ya es buena. Y luego tiene otra habilidad más. Siempre que lances un chizo estimulado, le pones un contador más un más uno. La carta ahora pasa a ser bastante buena en el limitado. En el limitado es bastante buena. Yo creo que si tengo un Gecko de las enredaderas, voy a mirar un poquito más mis cartas de estímulo y voy a intentar meter alguna más en el mazo. Así que es bastante fácil que este bicho suba 3-3 en alguna partida, incluso hasta 4-4 por 2 de maná. Te ha reducido el coste de los hechizos con estímulo. La veo bastante buena para el limitado. Construido. Construido, no creo que vaya a haber un mazo de estímulo. O sea, no me parece que sea una temática que pueda dar lugar a un buen mazo. De hecho, la mayoría de hechizos con estímulo buenos no son criaturas, sino que son seres instantáneos o conjuros. Entonces, como que esta criatura no encaja demasiado en el mazo, pero si hubiese un mazo de estímulos en construido, esto se jugaría lógicamente, pero sinceramente no creo que lo veamos porque no creo que haya un mazo de estímulos. Y con esto terminamos el color verde. Nos faltan bastantes cosas, nos faltan las cartas multicolores, los artefactos, las tierras y las cartas modales de dos caras, que las veremos entre el vídeo de mañana y el de pasado de mañana. Si me da tiempo a meterlo en un solo vídeo, si no me sale de más de una hora, lo meto en un solo vídeo de todo, pero es que yo creo que van a hacer falta todos los dos vídeos más. Así que así completaremos la semana de análisis de Zendica Rising. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.